La primera nave con aerogeneradores para la ampliación del parque eólico de San Pedro de Chiloé arribó al puerto Chincui de Oxian en la región de Los Lagos, donde fueron descargadas sin contratiempos estas megaestructuras. El desembarque incluyó cuatro de los trece aerogeneradores que darán vida a la segunda etapa del parque eólico ubicado en la comuna de Dalcaue. También fueron descargadas estas torres con un promedio de treinta metros de largo y pesos que oscilan entre las cuarenta y cinco y ochenta y siete toneladas, a lo que se sumó el desembarco de las aspas más grandes que han llegado a Chile para una iniciativa de este tipo, cuya longitud supera los sesenta metros. Las turbinas eólicas fueron fabricadas por la empresa española Gamesa, líder en la construcción de aerogeneradores en el mundo, que tiene a su cargo su fabricación, venta e instalación. Cabe destacar que las condiciones marítimas y logísticas de puerto Chincui, sumado a su ubicación estratégica a pasos de la ruta cinco, le permiten trasladar cargas de gran dimensión sin ingresar al centro de la ciudad de Puerto Montt. El gerente de este terminal multipropósito, Nicolás Mendoza, calificó el operativo como un hito que contribuirá a mejorar la cadena de valor de un proyecto de energía renovable vital para el desarrollo de Chiloé, como es el Parque Eólico de San Pedro. El próximo desembarque de aerogeneradores en Puerto Chincui está programado para el 10 de abril.